se acabó el recreo creo que tenemos a Fede del otro lado Fede, ¿estás ahí? acá estamos, no sé si me escuchan bien acá tengo muy poca señal porque estáis en el interior de Buenos Aires bueno, vamos ahí, quedate ahí como quieto del interior al interior viste como es las conexiones sí, sí, claro, loco primero, bienvenido a Radio Ulmá que ya sos medio conocido de esta radio y bienvenido se acabó el recreo este programa que utiliza la frase de cabecera del general Guido Marini Ríos es un militar que está ahora como senador de la República y su frase de cabecera se acabó el recreo y nosotros lo pusimos como se acabó el recreo para escuchar otras músicas no para escuchar metal loco quería explicarte que eso era el nombre te digo que lo estoy escuchando están pasando unos temas hermosos sí, precioso tremendo bloque de traya ese power metal bueno, Fede contanos ahí cuál es la historia esta del segundo disco que ya tenés ahí Topo Blanco o sea, Topo Blanco es el es el proyecto como banda y el disco se llama Mi Pequeña Estrella Mi Pequeña Estrella me lo tengo anotado perdón parece que estoy con los óculos con mis lentes y yo estoy veterano no veo mucho así es la flasheo con el espacio el primer disco se llama Polvo del Espacio y bueno me salió un tema también de las estrellas y bueno quedó ahí quedó ahí medio enganchado con el tema del espacio y soy medio espacial ahí va medio espacial esto de vivir en el interior de poder ver las estrellas por ahí bueno eso sí la verdad que sí la verdad que sí yo me fui de Buenos Aires antes tocaba ahí en una banda La Sombra del Limonero se llamaba Jazz y hicimos bastante Under de Buenos Aires y bueno medio cuando me vine a vivir acá al interior me faltó me faltó el rock me faltó la gana de tocar para tener proyectos claro claro y medio acá medio solo empecé a flashearla con la computadora hasta que en un momento me animé y salí con la computadora y yo y la guitarra exacto eso te iba a preguntar cómo había sido el comienzo que me pasaste tu info y todo y me pareció re interesante eso que agarrá la computadora la guitarra y arrancaste ahí a rockear dificilísimo dificilísimo pero bueno como no sé por qué me animé tenía se ve que tanto me gusta tantas ganas y nada empecé a experimentar y me subía yo solito con la guitarra y bueno al principio hacía más instrumental y siempre cantaba algún par de temas y siempre temas tuyos cantabas sí siempre temas míos porque tengo eso siempre todas las bandas que participé hice temas y me gusta hacer temas así que bueno teniendo eso salí a la cancha y el tema de que era yo solo no tenía ningún problema de ensayo no tenía ningún problema de che llegó tarde te digo que me han llamado no sé dos horas antes de un show te animás a venir y agarrá la computadora y me digo sí es otra facilidad otra ductilidad que tenés para moverte también no es con una banda es otra movida más fácil digamos de cierta forma se empieza como a articular a aceitar todo claro y nada al principio viste es difícil estar en el escenario solo claro claro y me apichonaba bastante pero a medida que fueron pasando los shows como que me empecé no solo a no apichonar sino que me empoderé bueno un día me dice un amigo me dice loco tenés que grabar esas bases tenés que grabar un disco y claro bueno yo te ayudo que qué sé yo bueno vamos grabé el primero en el 2017 en el 2017 ya ahí sumamos banda viste y tocamos cuando apareció plata tocamos con la banda entera y ahí mucho mejor cuando cuando tocaste con gente te pareció raro porque venir de tocar Solar y como vos decías que ya estabas ahí medio aceitado todo venir con gente no te no te si al principio te pareció un poco raro me imagino al principio los errores humanos era como que me desconcentraban un poco porque teniendo una computadora viste no se equivocaba nunca el que me equivocara yo pero nada pero la energía humana obviamente que se se suma se potencia y las miradas del público son también para los otros entonces te saca un poco de presión sí, claro claro y nada me fue tan o sea me agarró tanta chochera con el primero y tantas historias y tantas cosas que dije bueno lo primero que hago es hacer el segundo claro y ahí arrancaste después de dos años después de dos años ya casi lo tengo listo está por subirse a internet en el 18 de agosto que es mi cumpleaños 18 de agosto yo cumplo el 11 de agosto loco vamos leonino viejo sí, león los leones los leones al poder aguante los leones al poder loco tremenda etapa aparte del disco te voy diciendo me encantó el arte de etapa buenísimo bueno grandes artistas se juntan acá ¿no? mirá o sea a este disco le sumé más gente todavía y entre ellos artistas y diseñadores gráficos claro un artista conseguí de acá en mi pueblo que se llama Lezama que es Dalí la reencarnación de Dalí y bueno me dijo siempre me decía quiero hacerte una tapa una tapa y bueno vení hacémela me hizo otra pero nosotros cuando le fui a visitar todos los dibujos que se yo encontré esa y cuando se lo mandé al diseñador gráfico Nacho Dománico grande de acá de Buenos Aires me dijo esta es la tapa hermano y que se yo esto va como póster y que se yo y bueno pero es tremendo y más esa tapa que está buenísima buenísima con la época si si totalmente porque lo que me pasó si que apenas dije bueno vamos a grabar que se yo estalló la pandemia así que eso claro atrasó todo claro hizo todo más difícil pero bueno por algo pasan las cosas también se pulió se pulió un poco más claro claro vos querías preguntar Martinaco no no teniendo en cuenta esto de la tapa y el disco digamos como disco de pasta del diseñador no no esto ya ya es todo digital no va a salir en pasta en disco de pasta no si tengo tengo la decisión ya tomada que va a salir bien en disco de vinilo bien a fondo voy a gastar unos pesos más pero que bueno ya que hice un disco no me va mucho no tener algo en la mano como para mostrar no buscalo en el spotify tenés al daca si si no es que hay que tener yo le doy esto hay que tener algo en la mano viste y hay mucho romántico de vinilo por ahí hasta alguno lo quiera comprar y pero es lindo además a mi con lo que me gusta la tapa de los discos encima tenerlo en grande claro aparte el CD chiquitito aquel cassette más chiquitito aún en este caso es tremendo póster la tapa del vinilo si la verdad que si se llama el artista se llama Ramiro Machicote es impresionante lo que pinta bueno pero teniendo en cuenta esto que dos artistas también se suman a esto y son dos artistas que también le gusta la música y que importante cuando se juntan si si la conjunción claro en esa unión por el gusto de la música el artista musical en este caso Fede y el diseñador gráfico Nacho y el otro artista que también quería hacerte la tapa del disco como que hay algo de eso que se copotencia como decimos acá en la radio la verdad que si si me conocen los dos son amigos me conocen desde chico y medio que me entienden compartimos bastante la música la misma música por ahí el diseñador gráfico es un poquito más electrónico pero pero nos gusta a mi también un poquito la electrónica claro y bueno el rock a morir y bueno yo también fui metalero o sea anduve más por esos lados he visto recitales de metal buenos este y bueno de este disco es medio blandengue pero bueno dos temas los defendí así medio esto tiene que ser fuerte acá suena la distorsión claro ese me llamó mucho la atención de Araña Psicótica nombre ya está buenísimo bueno está muy bueno tremendo tema y no lo que tiene es que tiene muchas influencias de distintas por lo que pude escuchar del disco ese gusto de la electrónica que mencionaba Fede se nota también si tiene tiene claro si está también está está en el primero se nota más todavía este segundo disco que le metiste más otras influencias ahí yo estaba leyendo que le tiene un poco hasta candombe blues si 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 le metí como que me 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 gusta viste recorrer varios géneros aunque en todos medio que te das cuenta que es rockero claro claro pero bueno tratar de de toquetear ahí viste unos lugares este y bueno aparte me salen medio así si a mi me gusta mucho el blues también claro claro si a mi también es un tremendo 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 sí che a mi lo que me llevó un poco con comparaciones que a veces como yo no soy músico puedo hacer las comparaciones no me interesa soy oyente más que nada me encantan las comparaciones no conoces comparaciones pero me llevó algunas cosas que escuché del disco porque no lo pude escuchar todo pero todo lo que me pasaste me llevó mucho a un rock de los ochenta viste ochentoso en algunas cosas argentino totalmente acertado tu comentario sí es medio así es medio así bueno estaba asustado setentoso digamos de afuera y ochentoso de acá de Argentina ahí está de Argentina un poco más tarde de Argentina sí exactamente ochentoso de Argentina de toda esa época de los ochenta que para Uruguay también marcó un montón de marcó el rock argentino acá en Uruguay se escucha pila y tiene esa cosa hasta cosas de espineta y cosas a mí por lo menos bolena en algunos temas ¿te caíste? me caí se me cayeron las cosas bien ¿estás bien? en medio de la entrevista estoy tratando de cocinar bueno ¿qué vas a cocinar? esos son los artistas una milanesa una milanga bien y se me cayeron los hielos viejo bueno pero ¿estás tomando algo? ¿para qué? ¿hielo para la milanesa? un milito ah muy bien no no se me cayeron y ni siquiera los necesitaba pero bueno está mal está mal ordenado la no sabés lo que es la heladera de un rockero no sé el comentarita como se llama ahí el el que sabe tanto de cerveza Martín sí sí señor usted sabe perfectamente por ahí que sabe más que no sabe mi nombre pero sabe que tomo cerveza ¿cómo es eso? claro es raro y sí la IPA la IPA también estoy de acuerdo con vos que es la mejor la que elegiría primero tenés que venir a probarla acá de Punta del Diablo escuchá cuando vengas a presentar el disco acá a PDD a Punta del Diablo que no puede ser como no de una que voy a ir vos sabés que tenemos amigos allá que tengo que ir a visitar así que no conozco yo de Punta del Diablo conozco otras partes de Uruguay pero eso ahí no justo te venís para acá y armamos ahí y armamos algo bueno nos fuimos un poco de tema pero estábamos hablando un poco de las influencias musicales de que yo te decía eso que a mí me parecía bastante en los 80 el disco que me parece buenísimo a mí me retrotrajo a eso a esas épocas a algunas algunas canciones como muy fresco así no sé me gustó me gustó mucho esa onda eso te decía bueno muchas gracias muchas gracias Spinetta me parece que es demasiado pero bueno tiene como una cosa Spinetta es un dios yo soy simple no bueno pero si si no bueno pero por ejemplo el primer disco tenía como unas influencias para mí para mí oído particular este de los Doors que seguramente esto también lo tiene este disco sé que también este es una influencia que la tenés ahí este Pink Floyd como ciertas estructuras y ciertas este capas de sonido que andan ahí en las canciones exacto este y el rock and roll y el blues exactamente como esa conjunción que lo hace bastante personal tu material bueno por ahí al querer abarcar tanto que se yo se me genera un estilo un subestilo mío digamos claro que es una recopilación de toda la música que me gusta tal cual como decís los Doors Pink Floyd los Redondos Guns N' Roses que se yo ACC claro me encanta toda esa música y me parece que sí o sea lo mío tiene que ver con eso medio filtrado por mí viste y ahí en Lesama ahí donde vos estás yo sé que vos armaste un festival también de de rock allá ah mirá que bueno no nada si acá acá he sido un emprendedor emprendedor hice tres se llamaba Buena Vibra y nada y traje amigos traje bandas también de Buenos Aires que querían tocar porque conseguimos lugares lindos viste como en un río qué sé yo y nada es el día de hoy esto pasó como hace ya ocho años pero es el día de hoy que encuentro pendejo que me dice yo fui a hacer recital qué bueno que ahí me fumé el primer faso qué sé yo bueno algunas historias viste prohibidas obviamente y nada me encanta me encanta me encanta armar movida me encanta armar movida más que acá se necesita porque no en Buenos Aires está todo ahí pero acá no llegan pero si las bandas de Buenos Aires o todas las bandas hay un montón que están dispuestas a venir vienen gratis a tocar a pasar el día les hacemos un asado mirá salvando las distancias y de distancias justamente hablando acá nosotros también estamos intentando más o menos hacer algo parecido empezar a traer bandas que solo tocan en Montevideo no es que solo toquen en Montevideo pero que por lo general se conjuga todo en Montevideo las posibilidades están ahí están ahí claro y bueno y estamos empezando en hacer algo parecido acá con un lugar acá que se llama Casa Carabanchel viste que es donde donde vas a venir donde vas a venir vos a tocar seguramente yo ya te digo ahí estaré ahí estaré por lo menos no sé si a tocar pero si a apoyar no a tocar lo haría porque te conseguimos una guitarra algo te vamos a conseguir cantaría también batería una banda la conseguimos no no acá hay músicos le digo a la banda que vaya y cómo no los chicos los músicos que tocan que grabaron en el disco nada ya el primero me empezaron a querer y ahora el segundo están todos re enganchados claro son bastante buenos tienen sus bandas tenés idea ya Fede cuando tenés pensado hacer la presentación oficial digamos en algún lugar en algún lugar exacto mirá estamos ahí acá en Lesama ya tengo me van a prestar el teatro para presentarlo acá pero no tengo la fecha porque recién ahora se está abriendo la única fecha que tengo confirmada es el 19 de octubre en Tigre allá en Buenos Aires que está está muy divertida en una feria y estamos todos a pleno ahí pero falta un montón claro ¿cómo está Argentina? acá ya se está abriendo todo se está abriendo todo como acá como en Uruguay sí se empezó a abrir todo ya bajaron bastante los casos acá en el pueblo donde vivo no fue tan grave porque es un pueblo con muy poca gente claro la vida más o menos siguió bastante normal claro por suerte pero bueno tenía donde tocar básicamente pero en un momento hubo un piquito de 40 personas no bueno en un momento hicimos los streaming los clásicos streaming y bueno ahí me convocaron claro que no es lo mismo viste sí no es lo mismo pero bueno pero para la gimnasia estuvo bueno claro en plena pandemia fue lo que también a la gente para los músicos estuvo bueno como gimnasia como vos decís y para la gente que le gustaba la música y ver a alguien tocar ahí también estaba bueno porque bueno no había nada fue muy feo todo lo que pasó entonces quedamos muy separadas la gente quedamos muy separados todos entonces cualquier cosa que se veía fuera humana y que pasara algo se agarraba con todo viste bueno loco queremos ahí un poco agradecerte estos minutos y esta pequeña charla que tuvimos ahí que ya no va a ser la última agradecerte por la bueno por la por la deferencia de venir de estar en este programa y por la música y por la música loco agradecer a ustedes más que nada también yo estoy muy agradecido estar en Uruguay un país que yo quiero acá acá siempre pinchamos por Uruguay después después de Argentina cuando se queda descalificado Argentina vamos todo por Uruguay claro pero todo por Uruguay o sea toda la gente que yo conozco acá hay uruguayos también los dejan bien parados son orgullosos y trabajadores que puedo decir la gente y para ellos los argentinos somos unos vagos no pueden creer lo vagos que somos son muy serios pero nos hacen cagar de risa whisky asado bueno hablando de whisky asado tremenda el tema este que yo elegí como para que vos lo presentes que se llama ¿sabes cuál es del que estoy hablando? me voy al club me voy al club que gran tema antes de uno con el tema tiranos todas las redes sociales donde podemos seguirte escucharlo la música todo todo exacto dale este es el tema me voy al club bueno el club acá se le dice a los chupódromos o donde van la gente a tomar más barato claro este bueno se le dice un amigo acá que tengo bueno es un loco y bueno medio que le personifique su carácter es muy bueno y nada y tuve la suerte es muy bueno tuve la suerte de muy descriptivo de encararlo lo encaré al Piti Fernández que es amigo mío de la época de mi banda que te conté en Buenos Aires nosotros tocábamos con las pastillas del abuelo cuando ellos recién arrancaban creo que el segundo show nos invitamos nosotros y bueno tocamos bastantes meses juntos después ellos se convirtieron pero bueno nosotros quedamos con una relación buenísima con el Piti y con todo y un día fui y lo encaré che para el primero no me animé pero para el segundo le digo Piti te puedo pedir un favor para vos lo que vos quieras me dice no para que cante qué sé yo bueno y le elegimos el punk y sabíamos por un amigo que a él le encanta el punk le encanta el punk y nada la recontra disfrutó y dice que fue el primer punk que él grabó en su vida y estaba cheche la subía a sus redes y sí para mí está muy bueno el tema es el que más suena acá en Les Amas ahora vamos y más que nada por el Piti el Piti es es tiene un carisma tremendo lo ama a todo el mundo y el chabón yo que yo lo conozco que soy amigo es una excelente persona es igual que se muestra en el escenario lo que es ahí entonces bueno y nada y tengo el lujo ese de decirte que el tema está grabado por él también de más de más otro amigo si loco bueno si yo soy el Topo Blanco en el Instagram ahí va eso Topo Blanco tengo la fanpage también ahí en Facebook o bueno yo también como persona soy Fede Blanco ahí va Federico Blanco y mi sobrenombre es Topo también pero bueno me armé el grupo solista con mi sobrenombre Topo Blanco y entran ahí o sea es solista pero bueno ya te dije hay un montón de gente trabajando atrás de ellos y en la yo sería el guía digamos ahí va claro y en las redes de streaming y demás tipo Spotify Bandcamp y todo eso va a salir a partir del 18 de agosto el 18 de agosto arranca a poner el primer tema y así sucesivamente y bueno ya está el primer disco ya está ahí en todas las redes sociales Amazon Spotify YouTube este nada ahora estoy arreglando también un poquito los canales porque estaba medio desprolijo bien bien las fotos y todo eso y cuántos temas estamos hablando del disco ya cuando la gente y el disco tiene 8 igual que el primer disco tuvo 8 y este es el 8 y yo cumplo el 18 y el 8 es un número que me encanta así que traté de llegar a 8 infinito si lo aportás bien bueno entonces Fede quedamos así no la pasé re bien muchísimas gracias por este gesto que tuvieron y vamos arriba gracias a vos de poder compartir la música allá en Uruguay y escuchá y bueno cuando esté el disco en la ruta te llamamos de vuelta a ver cómo va toda la movida y cuándo te venís y cuándo te venís y cuándo traes un disco para acá de pasta hermoso estaría eso estaría bueno olvidaste ustedes ya tienen uno bien ahí vamos bien bien solo falta que salga y lo voy a llevar personalmente ahí está me recontra me recontra divierte conocer allá dale loco venite para acá y ya te quedás haciendo radio con nosotros música te quedás en Uruguay sí del interior al interior me encantó el programa dale loco bueno muchas gracias muchas gracias Fede estamos en contacto loco y seguimos ahí suerte y un abrazo grande bueno estamos a la orden presentate entonces el próximo tema que vamos a escuchar y ya nos vamos a laburá laburá un poco dale bueno acá el topo blanco en chocho y encantado de poder compartir me voy al club con punta de diablo Uruguay abrazo gigante cuando el güey se termine me vola el club Ulma Radio Comunitaria Punta del Diablo